Ha llegado en tiempo y forma, que eso es lo importante. Ya desde la semana pasada, ya a partir del 20 de marzo, segunda semana, tercera semana de marzo, ya empezaron a llegar las primeras vacunas de la gripe, que fueron solamente las primeras veces indicadas para el personal de salud y para las embarazadas y puérperas. Ya después, a la semana subsiguiente, llegaron las otras tanda de vacunas para los pacientes de 2 años a 64 años que tengan factores de riesgo. Aprovecho para hacer un paréntesis ahí, todos esos pacientes que tengan entre 2 años y 64 años, que tengan factores de riesgo, que ya lo sabemos cuáles son, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los cardiópatos, los trasplantados, los que se dializan, los pacientes oncológicos, tienen que venir con un certificado médico de su médico de cabecera y se les coloca acá en el hospital. Y a partir de ayer, ya llegaron las vacunas para los mayores de 65 años, que esos tienen que venir directamente a vacunarse, no hace falta que traigan ningún certificado médico. Los otros, el otro grupo que está en el calendario obligatorio, son los chicos de 6 meses a 2 años de A, esos están ubicados en el calendario obligatorio, esos tampoco tienen que traer certificado del médico. O sea que, haciendo un repaso, los que no tienen que traer certificado médico son las embarazadas, las puérperes, los chicos de 6 meses a 2 años y los adultos mayores de 65 años. Solamente los que tienen que traer certificado médico que tengan factores de riesgo son las edades de los 2 años a los 64 años de edad. Bueno, doctor, ¿la vacunación se está realizando aquí en el hospital? La vacunación se está realizando acá en el hospital todos los días, a partir de las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Ya está, ayer recibimos otra cantidad de vacunas, la semana que viene ya el Ministerio va a mandar más, obviamente nosotros nos manda Belvil, así que bueno, y como te comentaba, ya en el día de ayer se recibieron las vacunas para adultos mayores, que son las últimas que deben llegar, que son las que todavía no habíamos recibido. Bueno, en este sentido, yendo un poquito más a lo general, digo, ¿la gente respeta el calendario de vacunas? ¿Vacunas? ¿Cómo está en ese sentido? Sí, 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 la gente se informa, quiere vacunarse, lo está respetando porque uno lo nota, que te preguntan, que te llaman cuando llegan, ya están vacunando, bueno. Y eso es muy importante porque, bueno, todavía no ha venido el frío y bueno, es conveniente hacerla en estos meses la prevención de la vacuna antiripal para, bueno, prevención, ya sabemos, de las neumonías por H1N1 y bueno, la influencia que son los virus más comunes en la parte respiratoria en el invierno. Así que bueno, también seguimos con la vacunación COVID, todos los martes se está haciendo acá en el hospital, así que bueno, la gente que tenga que completar el esquema, es importante que tengan el esquema completo con los terceros y cuartos refuerzos y los quintos refuerzos porque, bueno, también con hacer un virus respiratorio va a haber en la época invernal casos de COVID segura, así que bueno, sobre todo apuntado siempre, ya sabemos también a la gente, a los adultos mayores que no tengan el esquema de vacunación, que lo hagan y los que tengan factores de riesgo porque, bueno, el virus está, tenemos casos activos, tenemos hasta un paciente internado por COVID en este momento en nuestro hospital, estable, sin complicaciones, pero bueno, es para demostrar que el virus sigue circulando y que bueno, se va a venir el frío y se va a venir la primera época del año de invierno y bueno, vamos a tener los dos virus, tanto el virus de la gripe como el virus de COVID. Doctor, una más con respecto a la vacunación, en este caso antigripal, si se la pusieron o nos pusimos la vacuna el año pasado, ¿tenemos que volver a ponernos en este año o cada cuántos años es? Todos los años que hay vacunarse, también es un refuerzo que se va haciendo, es una vacuna anual, así que bueno, no es para toda la vida, así que todos los años hay que reforzarla, así que bueno, demás está decir que bueno, aprovechen que están llegando, que están en tiempo y forma de vacunarse, así que bueno, ya es gratuita y se vacuna todos los días acá en el hospital de 7 a 13 horas. Gracias. Gracias. Gracias.